muy buenos días amigos de naturaxi canal de youtube bueno amigos hoy le traemos esta hermosa planta llamada limoncillo también tiene como otro nombre zacate limón pasto limoncillo limonaria y lemongrass esos son los nombres que tiene esta planta también entre las propiedades tenemos vitamina b1 b2 b3 b4 b5 b6 vitamina c también tiene folato cristal ese puede ser de olor a esta planta para que huela como hacía limón sí ese es el característico también contiene calcio magnesio manganeso fósforo cobre y hierro sin y una gran cantidad de antioxidantes y compuestos fenólicos como luteolina glucósidos quercentina catenol alemisina catecol ácido clorogénico y ácido cafeico si ácido cafeico bueno y eso es todo para los beneficios de la salud y también le podemos decir amigos que también combate la diabetes tipo 2 evita el cáncer esa desintoxicación del cuerpo y de todo el cuerpo en general no combate la fatiga también cuando usted está con cansancio entonces también combate esa fatiga el mal olor con esto con tomar este té pues va a eliminar esos malos olores que es desprende el cuerpo sí bueno amigos 3d ya saben cuáles son las propiedades ahora vamos a informar de cómo se toma o cómo se ingiere esta planta y esto pues se hace de forma digamos hervida si hierve el agua después de hervida se echan las hojitas y se dejan cocción aproximadamente de 5 minutos y 9 minutos máximo 10 minutos pero a fuego lento para que para que esta sustancia de la planta salga pues se recomienda es cortarla las hojas y en pedazos y hacer la cocción así como se le indicó para que para que estas hojas puedan extraerse el agua pueda extraer todos los componentes todos los todos las propiedades medicinales que contiene sí como su nombre lo dice es es tiene un olor a limoncillo esto se puede consumir todos los días como test sí para los que sufren de azúcar en la sangre pues se recomienda pues que no tomarlo con azúcar solamente así simple solamente con los ingredientes de las hojas ya cocinadas no más ahí como podemos mirar las hojas ahí están mire y damos el pantallazo largo a través de ésta esta introducción este contenido que estamos dándole a conocer y para que ustedes observen las hojas como ustedes pueden mirar tienen forma como de pastos y como si fuera pasto solo que la diferencia es que tiene un olor que distingue a cualquier planta de otra sí como es ésta que su olor es a limón como coger una cáscara de limón y tratar de exprimirla un poquito entonces bota esa aroma que como se se cultiva esta planta como cómo se reproduce pues esta matica se reproduce es por colinos y colinitos o por digamos lo así ramaje desde cepa no es como usted arrancar un pedacito un piecito digamos arrancarlo y sembrarlo si es una materia en el suelo pero que esté abonadito y no se recomienda que esté encharcado el área porque se nos puede pudrir que tenga evacuación del agua y que dé el solecito que en qué clima se da que en qué clima se da a esta planta bueno el clima es caliente cálido también un clima templado se puede dar esta planta templado sí sólo lo que tiene que tener la una característica es de que no se debe encharcar tampoco lo que sí no resiste demasiado frío sólo un clima templado caliente o tropical sí y lo otro es que no se le pueda demasiado sol un terreno demasiado seco no tiene que tener un cierto grado de humedad la tierra no muy reseco es muy húmedo es un terreno normal sí y ahí tenemos entonces lo que es la plantica mire le echamos una vista y está así como pueden mirar mire es un tarrito y con abono sí o lo que se llama timbo y que otra sinónimo bueno recipiente esos de esos recipientes de puede ser de donde viene el cloro también puede mochar por la mitad y sembrar la no eso es como forma de recursiva recortivamente pero si usted quiere tener una materita bien bonita más una materita de barro puede ser pues la puede hacer eso depende de la forma o recurso que usted amigo pues pueda obtener o pueda obtener o que tenga no y entonces este según su economía puede usted poner su matera como más como más vistosa eso ya está el gusto de cada quien dependiendo de su forma económica pero es importante qué esta matica la tengamos en nuestra casa y consumámosla como té y tener la costumbre de consumir consumirla en tés todos los días ojalá y esto nos va a dar una inmunidad sí porque estamos metiendo en el organismo todas estas vitaminas y todos estos de con contenidos de esta planta a nuestro organismo para defendernos de diferentes podemos decirte diferentes ataques virales que tengamos muchas veces nos atacan las enfermedades virales y no tenemos como combatirla no tenemos en el cuerpo reservas de estos alimentos de estos compuestos para atacar a los virus y es por eso que estamos a la merced bye bye hasta la próxima